Se comienza a aclarar el misterio de la Cámara de Cuentas. Y digo esto porque República Dominicana amanece con una carta, o dos cartas más bien, que enviaron dos trabajadoras, dos empleadas de la SUS o dicha Cámara a Tomasina Tolentino Mackenzie, magistrada del pleno de esa misma Cámara. Y el nombre de Tomasina aquí es clave. Esas dos empleadas no le mandaron esa carta a cualquier persona. Se la mandaron a una magistrada que tiene los ribetes y las cualidades para ser ella la presidenta de esa Cámara de Cuentas. Doy este dato porque es normal que cuando hay personas que tienen condiciones que están en igualdad o sobrepasan al titular, ya sea ella o un grupo de personas en torno a ella o él, propician un enfrentamiento. Dicho esto, Janel Ramírez se coloca así directamente en el foco de atención porque ambas cartas supuestamente aluden a la figura de Janel Ramírez, presidente de esa Cámara, bajo la acusación de acoso laboral. Una frase que puede tener implícitas cosas más tenebrosas. Ahora bien, vámonos al juego de poder, lo que me gusta a mí. Porque dije al principio que ya las cosas van quedando un poco más claras. Señores, recientemente vimos un entendimiento, un pacto entre Luis Abinader y Danilo Medina. Y de hecho, lo que está ocurriendo en el PLD actualmente no viene más que a confirmar eso mismo. Porque la actitud que ha tomado Francisco Domínguez Brito, la manera en que se ha despachado Abel Martínez y lo que está haciendo Margarita también. Margarita nos dan a ver de manera prístina que en el PLD están conscientes de la actitud de Danilo Medina de cara al año 2024. Por lo visto, preferirá seguir siendo líder indiscutible en la oposición al líder cuestionable tras bastidores con el PLD en el gobierno, con un presidente que no será él. ¿Por dónde van entonces los tiros? Porque ya a Danilo Medina le liberaron a su hermano. Porque ya el tema de Donald Guerrero, por lo menos el asunto aquel del empresario, momentáneamente lo han sacado. Y con ese caso de Donald Guerrero, voy todavía más lejos. Se la van a jugar para que ese caso pase sin pena ni gloria, a pesar de ser el que involucre el mayor volumen de capital. ¿Por dónde van entonces los tiros? Señores, ¿qué es lo que ha estado diciendo el presidente, lo que ha dicho incluso Paliza, el tema aquel de los supuestos 20 años de investigación para determinar el tema aquel de bienes sustraídos al Estado? Señores, ese intento de desmantelar la actual Cámara de Cuentas no viene del entorno de Danilo Medina. Ni siquiera viene del entorno de Donald Guerrero, como se ha dicho. Lo que estoy viendo aquí es que viene directamente del núcleo, el think tank, digamos, defensivo de Leónel Fernández. Por ahí es que van los tiros con este tema de la Cámara de Cuentas. A un punto de que se ha dicho, y no he sido yo el que ha dado esa primicia, pero se ha dicho, que Félix Bautista estaría detrás de todo esto. Tomasina, que se ha hablado de una conexión de ella con el senador de San Juan, pero hay que decir en defensa de ella que es una figura que se conoce el juego de poder porque ya es de larga data. Tomasina Tolentino de Mackenzie viene desde los tiempos de Balaguer, siendo ella muy joven, bastante joven. Por eso dije que tiene los méritos para ser presidenta de la Cámara de Cuentas. Y no se sorprendan ustedes si tras un juicio político a Janel Ramírez, el cargo termina ocupándolo ella. Pero ese es un tema para un poco más adelante. Lo que estoy viendo aquí, señores, es que los tiros en torno al tema de la Cámara de Cuentas no vienen de la esquina de Danilo Medina. No vienen de la esquina de Luis Abinader, pero aquí tenemos que señalar también que Janel Ramírez, Jenny Berenice y Wilson Camacho son muy cercanos. Hasta un punto en el cual muchos han hablado de que Janel Ramírez es literalmente hablando un muchacho demandado de los gemelos fantásticos. Y en particular, a mí me queda claro, cuando vi la exposición de Janel Ramírez comparándola con la de Mario Fernández Burgos, le quedó a deber. Mario Fernández Burgos se llevó por la milla a Janel Ramírez, quien ni siquiera lució con resolución frente a quienes lo estaban poniendo a prueba. Lo estaban examinando para ver si tenía condiciones. Yo no dudo que las tenga, pero en comparación con Mario Fernández Burgos, oíganme bien, le quedó a deber. Y hablando más franco, poniéndolo más llano, a mí me luce que hubo favoritismo en la escogencia de Janel Ramírez. Y qué casualidad que escogen a un candidato que se maneja, digamos, neutral con el tema de la corrupción. Y le dan, digamos, bola negra a un candidato como Mario Fernández Burgos, que habló enérgicamente en contra de ese mismo tema. Dejo eso por ahí, porque más adelante surgirán otras cosas que le van a dar fuerza a eso que acabo de decir. Pero no me voy a adelantar. Ahora, un servidor lo que está viendo aquí es una conexión directa entre todo lo que está ocurriendo y los intereses de Leonel Fernández. Entonces, no estoy hablando de si hubo o no acoso laboral, yo no sé, yo no sé de eso, yo no soy juez. Ahora, en función del juego de poder y en función de a quién le conviene esto, contrario a lo que se piensa y se dice Danilo Medina. No, señores. Esto le conviene a Leonel Fernández. Porque ya en el entorno del Danilato solo quedan dos o tres y faltan todavía dos años de gobierno. Los que quedan en el Danilato se despachan rápido. Pero en el entorno de Leonel Fernández, ahí hay más fiestas para mayo, junio, agosto, septiembre y octubre. Es del entorno de Leonel Fernández, por donde vienen los tiros de cara a Janel Ramírez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y su habitual 20 de descuento en los medicamentos convencionales. Farmacia Medicar GBC es definitivamente en la que tú puedes contar la de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para toda la vida. Ser solar, una sola inversión, una gran solución. Teléfono en pantalla ahora mismo para que llames y hagas o escribas y hagas que en tu casa, en tu vida, entre la energía más limpia y afable de cara al medio ambiente. La energía del sol con ser solar. Al final de este capítulo, y lo digo justo antes del próximo comentario, van los clasificados de impolíticamente correcto. Tenemos tres propiedades en venta, tres propiedades a un muy buen precio de oportunidad. Así que al final de este capítulo, en los clasificados, usted podrá ver esas tres propiedades y elegir la que más le cuadre y llamar o escribir. Vámonos ahora con el segundo comentario de este capítulo. Miren, hay un funcionario que le dieron un cargo por lo visto bueno, al menos para él, y él terminó diciendo que sí. Está actualmente en la palestra pública con un tema de una licitación, pero ese funcionario se metió a la política sin tener una idea aterrizada de lo que significa estar en ese terreno. Y ha sido blanco de críticas. Él dice que no sabe por dónde vienen esos tiros. Pues mira, yo te lo voy a decir ahora mismo. Esos tiros vienen del palacio, hijo mío. Porque en el palacio, no me consta que sea el presidente, a pesar de que te colocaron recientemente en ese cargo, no te quieren ahí. En el palacio hay una persona que quiere a otro en ese cargo y es o sería quien, digamos, que estaría detrás de lo que tú llamas una campaña malsana en tu contra. Y ustedes ven que recientemente ese funcionario le dio una entrevista a un colega en donde se defendió, pero cometió varios errores en su defensa. Ahora, traigo este tema porque es probable que aunque tú no lo veas venir ahora, en algún punto X te toque jugar un papel importante en la política. A mí me han ofrecido. Hasta ahora he dicho que no. Yo no sé si cambie mañana o en el futuro cercano de opinión. Mientras tanto, me mantengo negativo porque no me agrada la idea de que lo poco o mucho que haya trabajado hasta ahora, la gente asuma inmediatamente. Yo acepto un cargo que simplemente mi trabajo o lo que exhibo se debe a que usurpee algo en el estado. Me mantengo tranquilo. Todos los días me duermo sin preocupación. Nadie tiene por qué tomarme en su boca. Amén. Pero no todo el mundo hace ese juicio. Él dijo que duró tres semanas pensándolo antes de finalmente decirle que sea el presidente. Yo no dudo que él haga un buen trabajo. El detalle es el que dije al principio. Te metiste en política y ahora mismo te tienen una campaña montada. Pero ¿por qué? Porque hay un funcionario que no te quiere. Hay un funcionario al que no le agradó esa idea de que te colocaran al frente de esa institución del estado. Pero en un corte que viene justo después de este, yo voy a revelar, pero en el otro canal, no. Voy a revelarlo, pero en el canal principal, en Impolíticamente Correcto, de qué estamos hablando y de quién es la persona que ese funcionario quiere que ocupe el cargo de ese señor, vamos a decirlo así, señor, que fue nombrado recientemente por el mismísimo Luis Ávila. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Atención a estas tres propiedades que están a precios de oportunidad si tú estás ahora mismo en ese mood, en esa vibra de comprarte un apartamento. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de Impolíticamente Correcto, un apartamento en Punta Cana amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada, gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros, o sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria. ¡Gracias! 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 Gracias.